como en cada emisión de sororidades es un gusto saludarles a través de esta su casa radio televisión de veracruz a través de las plataformas digitales a través de los canales de televisión abierta y a través de estos temas que hemos tenido para ustedes la sociedad en general hoy aquí en sororidad es agradecemos en la lengua de señas mexicana a miguel ángel preciado de la asociación civil en señas inclusión y accesibilidad muchísimas gracias y a ustedes también bienvenidos bienvenidas hoy tocamos el tema de violencia física debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o omisión basada en su género que cause daño psicológico físico patrimonial económico sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y está regulada en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia una de las modalidades en que se presenta la violencia contra las mujeres es la física que a menudo se proyecta con la pareja en la familia en la escuela trabajo transporte público comunidad o instituciones y puede llegar en último extremo a causar la muerte la violencia física es una forma de control intimidación y agresión al cuerpo de otra persona y puede hacerse a través de contacto directo ya sea con golpes rasguños patadas cachetadas jalones o bien mediante limitación de movimiento atadura y o confinamiento se estima que un 63.2 por ciento de la violencia denunciada hacia niñas niños y adolescentes es perpetrada por algún pariente de la víctima característica que también se presenta en la violencia ejercida contra las mujeres la prevalencia de violencia entre los menores de 11 años es similar entre niñas y niños mientras que para las y los adolescentes se muestra un patrón de agresión mayor hacia las mujeres con un 65.4 por ciento en comparación con el 34.6 por ciento en los hombres entre las causas que originan la violencia física están el alcoholismo según registros estadísticos la mayoría de los casos de violencia física se dan en mujeres que son agredidas por sus parejas quienes se encuentran en estado de ebriedad falta de conciencia de los habitantes de la sociedad esto es pensando que la mejor forma de realizar las cosas es a través de golpes el no saber dominar las emociones perder la paciencia y no poder controlar los impulsos termina generando violencia falta de comprensión hacia la infancia no se toma en cuenta que los niños y las niñas son criaturas inocentes que muchas veces hacen las cosas sin dimensionar las consecuencias existen padres y madres que maltratan físicamente a sus hijas e hijos generando violencia la drogadicción este es uno de los vínculos directos con la violencia física ya que quienes llegan a caer en el vicio se involucran en círculos de deudas y maltratos que van desde el acoso hostigamiento y los golpes incluso hasta homicidio y feminicidio en muchas relaciones que se vuelven violentas es frecuente que el primer ataque aparezca como un hecho aislado pero en muchos casos se desarrolla el ciclo de la violencia descrito por leonor walker psicóloga norteamericana la cual describió en tres fases uno acumulación de tensión enojo discusiones maldecir acusaciones dos explosión de la violencia pegar patear herir abuso sexual abuso verbal y puede llegar hasta el homicidio o feminicidio tres periodo de calma que también se le dice luna de miel o reconciliación el hombre niega la violencia pone pretextos se disculpa o promete que no va a volver a suceder una persona agresiva si no puede controlarse puede llegar a cometer actos de violencia físico severos que tienen como consecuencia el homicidio o feminicidio lesiones graves suicidio miedo ansiedad vergüenza odio entre otras y bueno de esta manera es como aquí en sororidades el tema de violencia física lo vamos a abordar queremos desmenuzar sabemos que los tipos de violencia que incluso existe el violentómetro hemos conocido y hemos a través de esta tercera temporada de sororidades tratando o tratado de entender de comprender de hacer este razonamiento como sociedad de no más violencia de erradicarla de tratar de erradicarla pero qué pasa con la violencia física qué pasa cuando somos violentadas o violentados de qué manera podemos erradicarla o tratar o hacer conciencia bueno el día de hoy nos está acompañando francisca costa pérez fiscal auxiliar de la fiscal coordinadora especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia las mujeres niñas niños y trata de personas que nuevamente ocupa una silla muy especial aquí en sororidades y agradecemos de verdad fiscal que nos estés acompañando para hablar de este tema que es muy amplio pero en estos minutos queremos tratar de llevarles este mensaje a las familias veracrucianas y de otros puntos a donde estamos llegando cómo estás gracias por acompañarnos antes que nada gracias por la invitación carla y bueno pues este estamos aquí para tocar el tema como bien lo ha señalado sobre la violencia física física en esta parte bueno la violencia física es uno de los tipos de violencia que se contemplan en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia precisamente en el artículo 7 nos establece todos y cada uno de los tipos de violencias que existen que bueno ya se han tratado en otros momentos lo que es la violencia psicológica la violencia física la violencia patrimonial la violencia económica la violencia la violencia digital claro también y la violencia sexual en este artículo nos establece lo que es un concepto precisamente de lo que es la violencia física y es todo acto precisamente que se ejerce hacia una víctima es es el acto que se ejerce con la finalidad de causar un daño sea por medio de una fuerza física por el uso de algún arma o el uso de cualquier otro objeto a cualquier otro objeto que va a provocar una lesión precisamente en el área corporal de esta víctima en algunas ocasiones por ejemplo se pueden dar jaloneos se pueden dar jaloneos de cabello jaloneos de los brazos como con el fin de someter no siempre nos va a dejar esa marca esa alteración en la salud de la víctima sin embargo si nos deja una afectación en el psique de la víctima que nos puede dar pauta a la existencia de otro tipo de violencia que sería en este caso la violencia psicológica la violencia física también tiene como esta rama de me está generando además una violencia psicológica la violencia emocional así es pero en sí la violencia física después de lo que hemos escuchado que son jaloneos que llegan a ser cachetadas que llegan a ser patadas que llega a ser sometimiento con objetos con armas en fin con tantas cosas que se puede hacer y que se hace con toda la intención de hacer daño prácticamente la violencia física que pasa cuando una mujer es violentada en este caso queremos llevar paso por paso cuando somos violentadas de entrada el shock que tenemos emocional o el shock que tenemos físico y todo esto pero que hay que hacer en estos casos para poder llevar hasta las autoridades o para poder hacer una denuncia cuando hemos sido violentadas físicamente porque de repente sabemos de casos de bueno me violentaron llegué pero no me hicieron caso ya no supe qué hacer me dijeron que venía yo hasta bañada o que venía yo cambiada entonces como que no me crean como 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 se va desmenuzando este asunto fiscal muchas veces hemos platicado incluso en este capacitaciones que se han realizado por parte de la fiscalía general a diversas áreas incluso este lo que es secretaria de seguridad pública muchas veces la las personas tienen la la idea de que necesito tener una marca precisamente para poder este presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente que si no tengo una marca entonces no hay ningún delito que perseguir o no se puede hacer absolutamente no hay evidencia no es así porque como lo has precisado bueno muchas veces esa violencia física si genera hematomas equimosis edemas heridas escoriaciones e incluso eh la violencia va incrementando hasta llegar a al grado de lo que es una violencia feminicida en que ya tenemos incluso no es el puñetazo o no es el que te aviento un objeto sino ya llegamos incluso al uso de armas en que bueno las consecuencias pueden ser mayor pero muchas veces por ejemplo las víctimas dicen ah bueno es que me jaló del cabello o me jaló del brazo pero no me dejó lesión o luego dicen es que pedí el apoyo y llegaron y dijeron pero no tiene usted lesiones entonces no pasa nada desde el momento en que se está generando una violencia deje o no deje marcas físicas la víctima debe de acudir para formular la denuncia correspondiente ante la fiscalía general del estado en este caso ante la fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia mujeres niñas niños o trata de personas o dependiendo también en el caso por ejemplo de lo que es el centro de justicia para las mujeres del estado de veracruz o sea no esperar a que tengamos una marca física un rasguñón un hematoma una equimosis para decir ahora sí tengo la evidencia para ir a denunciar porque si esperamos a que tengamos una evidencia física a lo mejor de entrada vamos a tener nada más jaloneos jalones de cabellos jalones de los brazos o a lo mejor pellizcos que no te van a dejar como tal una marca pero no esperar a decir bueno no tengo la marca porque posiblemente la siguiente acción en que dirigida hacia la víctima para provocar una lesión tal vez sea más severa en que incluso puede estar hasta en riesgo su vida entonces desde el momento en que existen esos jaloneos que existan esas este jalón de cabello pellizcos o jalones de brazos se debe de acudir ante la fiscalía para formular la denuncia correspondiente si tengo o no tengo marca quien va a determinar si existe o no la marca si existe esa violencia física para poder dar vida jurídica a alguno de los élitos o si no existe esa violencia física pero a lo mejor vamos a estar en otro tipo de violencia va a ser directamente el fiscal en conjunto con los peritos que van a realizar esas valoraciones sobre de la víctima por lo tanto la víctima acude ante el ministerio público ante la fiscalía en este caso llámese jalapa en este distrito tenemos a las fiscales especializadas en la calle de úrsulo galván donde se cuenta con un grupo de fiscales especializadas en investigación de delitos ante quienes se presenta la denuncia correspondiente en este caso llegamos y decimos he sido violentada y hay que pasa nos toman nuestros datos en el momento en que llega la víctima y manifiesta vengo para poner en conocimiento porque mi pareja o mi concubinario o mi esposo o mi novio no sé este me maltrato eso es canalizada directamente con la fiscal la fiscal va a escuchar se le hacen saber los alcances jurídicos y en ese momento se toma la denuncia correspondiente obviamente como fiscales le vamos a hacer saber a la víctima que tiene derecho a nombrar a un asesor jurídico que va a coadyuvar con el fiscal en todo lo que es la investigación y todo lo que es la secuela procesal una vez que esa carpeta de investigación es judicializada muchas veces la víctima ya llega con un asesor jurídico pero en la mayoría de los casos no es así porque porque fue en el momento en que me jaló y yo salí corriendo directamente a la fiscalía y no tuve la oportunidad de llamar a no sé a quién recurrir o por economía no tiene los recursos para para realizar entonces desde el momento en que acude ante la fiscalía se le hace le notifican a la víctima todos y cada uno de los derechos que contempla la ley tanto en la constitución como en el artículo 109 del código nacional de procedimientos penales en el cual se establece uno de sus derechos es el contar con un asesor jurídico si en ese momento la víctima nos dice sabe que si cuento con el asesor y está aquí presente o tal vez nos diga sabe que no cuento con asesor y este y necesito que se me nombre un asesor jurídico en ese momento lo tiene que asentar el fiscal que solicita se le nombre un asesor jurídico y el fiscal en base a esa petición de la víctima tiene la obligación de girar el oficio a la comisión ejecutiva estatal de atención integral a víctimas solicitándose de la designación de un asesor jurídico la comisión mediante oficio nos va a contestar a nosotros quiénes o quiénes son los asesores designados para este caso en particular ya se le toma la protesta y a partir de ese momento el asesor va a coadyuvar con ministerio público con fiscal para la integración de toda esa carpeta se le toma una vez que se le notifican los derechos a la víctima se hace la narrativa de hechos se le notifica también que sus sus datos este pueden estar en la secrecía obviamente hay datos que nosotros vamos a ocupar para llevar a cabo la imputación pero desde ese momento por ejemplo a la víctima se le resguarda su identidad porque el artículo 109 fracción 26 del código nacional si mal no recuerdo establece su derecho a que se resguarde pues hay una protección para la persona para resguardar esa identidad de la víctima en casos de secuestro en casos de delitos de violencia familiar en casos de delitos de carácter sexual se resguarda esa identidad y entonces a esta persona vamos a poner en un sobre cerrado todo lo que es su identidad su nombre completo edad fecha de nacimiento estado civil ocupación instrucción domicilio todo y dentro de la carátula con los generales solamente vamos a poner víctima de identidad resguardada con clave alfanumérica y en base a un libro de identidades que lleva el fiscal se le va a designar una clave alfanumérica dependiendo las fiscalías te pueden poner solamente un número te pueden poner bm víctima mujer diagonal un número y diagonal el año en el que estamos actuando y con esa identidad es con la que vamos a trabajar desde el inicio de la carpeta de investigación hasta el final se resguarda la identidad en ese momento se procede a tomar la narrativa de los hechos en primera persona esto es tratando como fiscales y técnicos en derecho que somos nosotros vamos realizando esa entrevista hacia la víctima nosotros ya tenemos la idea bueno en la plática lo que nos está diciendo la víctima y cuál es el delito que de alguna manera podría acreditarse y entonces nuestra entrevista que vamos a tener con esta víctima es encaminada a establecer dentro de la carpeta de investigación o dentro de la entrevista lo que son las circunstancias de tiempo modo y lugar fiscal en este caso tiene que ser presencial la denuncia me refiero a no muchas veces a lo mejor por teléfono o en alguna otra situación que la persona ha dañado a la víctima no puede asistir puede un representante legal tiene que ser presencial si tendría que ser presencial posiblemente nosotros podemos iniciar la denuncia por comparecencia que es la presencial podemos iniciarla por escrito pero por forzosamente nosotros vamos a necesitar que acuda la víctima en su momento ya quitemos la parte de la ratificación pero muchas veces por ejemplo las denuncias por escrito vienen un poquito no vamos a decir deficientes porque no pero hay ciertos puntos que nosotros tenemos que aterrizar porque porque cuando nosotros acudimos ante un juez de control para poder vincular a un investigado por la comisión de un hecho nosotros tenemos que establecerle al juez las circunstancias de tiempo modo y lugar y a veces no las tenemos como tal precisas en el escrito de denuncia entonces si acudir tendría que acudir la víctima precisamente para que si hay cuestiones que falten aterrizar dentro de la esto en la ratificación lo vamos a hacer muchas veces por ejemplo la denuncia se hace directamente como una denuncia anónima y entonces nosotros nos abocamos a la investigación y poder obtener la entrevista pero si tenemos que obtener la entrevista si tenemos que tener a la víctima para poder nosotros platicar con ella y establecer esas circunstancias que son de suma importancia para poder solicitar una vinculación que pasa por ejemplo fiscal cuando es una menor de edad cuando es una niña por ejemplo cuando en este caso ha sido violentada e incluso hasta por las familias que pasa en este caso también se lleva el mismo proceso cuando nosotros tenemos niñas niños o adolescentes violentados muchas veces ya es un familiar distinto el que acude ante la fiscalía y nos establece que se está cometiendo un hecho delictuoso por los padres de esta niña de este niño o de este adolescente y es ella quien pone la denuncia en algunas otras cuestiones lo hace directamente la procuraduría de protección de niñas niños o adolescentes lo que es el DIF estatal o municipal porque porque los vecinos ponen en conocimiento del DIF esta situación que está pasando este niño niña o adolescente y entonces ellos acuden con nosotros o ellos se trasladan al lugar del evento realizan las investigaciones y en base a sus funciones ellos se llevan a este niño toman cartas en el asunto y ellos se llevan a este niña niña niño o adolescente ante la fiscalía y presentan la denuncia cuando van y presenta la denuncia algún familiar porque su familiar directo o padre o madre está violentando esta niña niña o adolescente presentan la denuncia y ellos nos dicen es mi sobrina o es mi nieta la traigo para que se le tome la entrevista y la niña a partir de este momento va a estar conmigo por seguridad y me comprometo a presentarla las veces que sea necesaria con eso si posteriormente existe una denuncia por sustracción o retención de menores tenemos una causa justificada para que este niño niña o adolescente no esté con el padre permanezca con el familiar que le está resguardando pero si lo hace directamente el DIF que es quien acude ante nosotros porque tiene conocimiento de la violencia el niño niña o adolescente llegó a la escuela lesionado llamaron al DIF y el DIF se lleva al niño ante la fiscalía y presenta la denuncia obvio es que el DIF ya no se puede llevar a este niño niña o adolescente y en ese momento DIF manifiesta que presenta la denuncia que se realice la investigación y que en ese momento entrega a la niña para efecto de que se le tome la entrevista y se le dé una medida de protección se le da apoyo psicológico a las personas que sí tanto adultos como como niñas niños o adolescentes en caso de violencia familiar nosotros nos regimos en base a la norma 046 que es de observancia general y es obligatoria que es precisamente la atención médica y psicológica para las víctimas de violencia familiar e incluso sexual por lo cual desde el momento en que una víctima mayor de edad presenta la denuncia por propio derecho o se lleva a una niña niño o adolescente una vez que se toma la denuncia correspondiente y se canaliza para realizar la pericial médica y en psicología para poder acreditar dentro de la carpeta de investigación lo que es la existencia de este tipo de violencia si es física o es psicológica claro nosotros vamos a girar un oficio a lo que se es ver en donde se solicita que se dé cumplimiento a la norma 046 y se le dé la atención médica y psicológica en caso de que esta víctima por ejemplo el tema de hoy sea víctima de una violencia física que lleve tal vez una herida necesita sutura necesita curación se canaliza al hospital a la clínica para que se le dé esa atención médica sin ningún costo ya y para que se les dé también esa atención psicológica fiscal el tema definitivamente es tan grande que tenemos tantas preguntas y yo creo que siempre que lo ponemos en la mesa de sororidades se queda como pendiente el saber el qué hacer pero siempre es importante como bien lo acabas de mencionar todo lo que pasa que sabemos la golpearon le pegaron la maltrataron o la niña el niño etcétera etcétera y no sabemos qué hacer no sabemos a dónde acudir aquí en jalapa al menos aquí en la capital del estado de veracruz se hace este proceso en el resto de los municipios es lo mismo se tiene que acudir a nivel estado de veracruz la fiscalía general del estado cuenta con fiscalías especializadas en todos los distritos judiciales en este caso dentro de la ciudad de jalapa tenemos la de que está en úrsulo galván que es la fiscalía coordinadora y ahí mismo en la planta baja están las fiscales especializadas en investigación que conocen de todo lo que es la zona centro jalapa que es jalapa que es las vigas que es cuacuaxintla actopan sí que conoce de violencia familiar conoce violencia de género en el reglamento se establece toda esta competencia pero con relación a la violencia física estaríamos hablando de una violencia familiar violencia familiar equiparada y hasta una violencia de género que es precisamente el realizar o ejercer violencia física o psicológica en un agravio de una mujer o razón de su género esto es ya no necesitamos ese parentesco sino que solamente esa agresión sea por razón del género y entonces tenemos aquí en jalapa la fiscalía especializada tenemos el centro de justicia que conoce fuera de violación y pederastia conoce del delito de violencia familiar en agravio de víctimas mujeres o niñas si este o adolescentes que conoce de lo que es jalapa banderilla san municipio de san andrés la neguayocan y emiliano zapata únicamente nada más y fuera de aquí dentro del estado están fiscalías especializadas en todos los distritos judiciales tenemos en ux en cuaxacoalcos ux panapan este las chuapas minatitlán acayucan cosamaluapa tierra blanca san andrés ciudad isla cardel veracruz pozarrica córdoba zongolica huatusco orizaba prácticamente está cubierto los doscientos el estado de veracruz así es fiscal antes de despedirnos porque el tiempo se nos pasa así de rápido queremos cerrar finalmente tú como fiscal como mujer también el trabajo que se tiene que hacer con nosotros las mujeres en estas redes de apoyo que tenemos que fomentar también para que nos estén viendo un mensaje final por favor sobre la violencia física mensaje final sería que no esperemos como mujeres en que se nos tenga que inferir alguna lesión de mayor gravedad o que tenga que hacerse uso de un medio violento o de un arma para poder tomar la decisión de presentar la denuncia correspondiente pensemos que la que la violencia va de menos a más así hasta llegar a una violencia feminicida y yo siempre he dicho que hombre que pega una vez pegarados y entonces si desde el primer momento ya se empiezan a violentar por muy mínimo que sea jalones de cabellos jalones de brazos comparaciones destructivas pongamos un límite y presentemos la denuncia correspondiente y máximo cuando tenemos hijos porque porque la violencia es un círculo y entonces nuestros hijos están viendo esa violencia que se está ejerciendo hacia nosotras las mujeres y que es lo que va a pasar que muchas veces la violencia llegan genera más violencia pero hay ocasiones en que se normaliza la violencia no podemos normalizarla porque cuando llegamos al límite de una violencia feminicida ya no hay marcha atrás entonces no esperemos a que haya lesiones fuertes para poder poner un alto y formular la denuncia nosotros como fiscales estamos para estamos contratados y trabajamos precisamente para eso tenemos que prevenir tenemos que ensancionar y por lo tanto desde el momento en que seamos agredidos presentemos la denuncia y de esta parte de esta manera es como este tipo de denuncias se pueden hacer ya sabemos en dónde y sabemos qué pasa ya sabemos que si funciona pero saben que hay que hacer y esta decisión corre a cuenta de nosotras y de nosotros hoy aquí en sororidades agradezco infinitamente a francisca costa pérez fiscal auxiliar de la fiscal coordinadora especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia las mujeres niñas y niños y trata de personas muchas gracias gracias a ti carla miguel ángel preciado en la lengua de señas mexicana también de la asociación civil en señas inclusión y accesibilidad gracias nos vemos en la próxima aquí en sororidades hasta pronto